Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Ya sabéis que nosotros una vez al mes solemos hacer una sección que es Tunea tu Android que precisamente es este vídeo en la que nosotros aprovechamos pues para ver diseños que nos enviáis Ya sabéis, setups, configuraciones de escritorios, cualquier cambio estético y sobre todo de personalización que hagáis en vuestros teléfonos móviles Y obviamente he elegido cuatro diseños para enseñaros que yo creo que os van a gustar muchísimo Vamos a meter la intro y os cuento Y antes de empezar, pues oye, explicaros cómo podéis participar porque ya sabéis que esta sección la hacéis vosotros en realidad De hecho, me enviáis un montón de diseños y el problema que estoy teniendo es que muchos de ellos no me deis la información que necesito, es decir, para participar, ¿cómo lo podéis hacer? Bueno, pues lo primero de todo, Discord, porque sí, tenemos un Discord en el que tenemos varios canales y uno de ellos en concreto se llama Tunea tu Android, ¿vale? Ahí lo que me tenéis que enviar es el pantallazo de vuestro fondo de pantalla Bueno, no, del escritorio como tal, mejor dicho y también los enlaces a las aplicaciones que hayáis utilizado Y esto es algo que, os repito, todos los vídeos y que nunca me hacéis caso, ¿vale? O sea, no sé por qué, no entiendo exactamente qué está pasando pero bueno, a partir de ahora intentaré gestionarlo de otra forma para recordároslo cada X tiempo en ese grupo que tenemos montado en Discord, ¿vale? Ahora sí, hecha ya la introducción, vamos a empezar con el primero de los diseños que es de Arman RDT, un diseño que os digo que creo que es tan sencillo como llamativo y es una de esas cosas que creo que es bastante difícil de conseguir O sea, no sé exactamente qué es lo que me atrapa de este diseño pero el widget me mola, el fondo de pantalla me mola, el pack de iconos me mola y hay pequeños detalles que es que son tan sutiles que es que parece que están integrados en el fondo de pantalla ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues si os fijáis, de hecho, en la parte inferior hay un pequeño calendario para indicaros el día de la semana algo que yo, a primera vista, pues la verdad que ni siquiera me había fijado y ha sido un poco a raíz de ver cómo ha montado el setup, ¿no? cuando me he dado cuenta de que, oye, este setup tiene mucho más de lo que parece a priori De hecho, otra cosa que me gusta mucho de esta configuración, de este setup, es el fondo de pantalla, ¿no? porque como en otros vídeos ya habéis visto a mí el rollo pixel art, o sea, me flipa o sea, es una de esas cosas que me encanta pero normalmente ese tipo de setups siempre suelen ser un poco lo mismo, ¿no? un poco sota caballo y rey, pues ya sabéis, un fondo de pantalla pixelado KWLGT, Pixbit Icon Pack y en este caso yo creo que la gracia de esta configuración es captado por otro camino, ¿no? digamos que tiene ese fondo de pantalla pero que lo que le da cohesión a esta configuración es más bien los colores porque sí, o sea, el tema de los colores yo creo que a todos nos ha llamado la atención porque son colores muy vibrantes colores incluso tal vez chillones pero que encajan perfectamente en toda la estética bueno, el caso es si os gusta este setup, ¿qué necesitáis para conseguirlo? pues lo primero de todo, el launcher no tengo ni idea o sea, tal cual, yo estaba buscando en Discord y digo, bueno, es que no me están poniendo ya ni los launchers esta gente pero entiendo que para un setup de este estilo os puede valer cualquier cosa como Nova Launcher Rootless, cualquier cosa de ese estilo porque al final son launchers que son muy versátiles por otro lado, para el pack de iconos ha utilizado Joule Icon Pack un pack de iconos que creo que encaja muy bien tanto por el tema de los colores como por los diseños, ¿no? diseños que son bastante sencillos y que casi ayudan a que tenga un look futurista en la configuración en su conjunto por último, ¿qué más necesitamos? bueno, pues KWGT ya sabéis, el editor de widgets por antonomasia probablemente una de las herramientas de personalización más importantes y más relevantes que puedes encontrar en el Play Store y para este KWGT ha utilizado un pack de widgets como tal que se llama Mini Ease ¿vale? un pack de widgets que hemos visto en otros vídeos seguramente porque a mí por lo menos me suena muchísimo y ha utilizado dos modelos diferentes, ¿vale? por un lado tenemos el widget en la parte superior que es el clásico widget de la hora, la fecha y demás y en la parte inferior, como os comentaba antes pues hay otro pequeño widget un poquito más sutil mejor integrado en el que puedes ver en qué día de la semana estás, ¿vale? y por último el tema del fondo de pantalla que se me olvidó comentaros que es un fondo animado o sea, de hecho lo tenía apuntado pero es que se me ha olvidado completamente porque bueno, en este caso nosotros utilizamos los pantallazos que nos enviáis el caso es que lo que vais a poder utilizar es una aplicación como Live Wallpaper donde vais a poder elegir ese fondo de pantalla que queráis poner y obviamente ya sabéis que ese tipo de animaciones yo creo que siempre le dan un punto diferencial a vuestro setup vamos ya con el segundo de los diseños que es de Callefab un usuario que básicamente en todos los vídeos que he hecho de tu need a tu Android siempre he metido un diseño suyo, ¿vale? o sea, no solamente porque los diseños son brutales sino porque es que es una máquina de producir setups o sea, es que eres un fiera, tío o sea, es que eres un titán, ¿no? eres un beluga, que diría Miguel el caso es que en esta ocasión me he encontrado un diseño que me ha parecido muy diferente a lo que suelo hacer habitualmente y por eso lo he traído digamos que la estética es tal vez casi la de una ilustración o sea, yo lo he visto y he dicho joder, es que esta imagen parece como de un cuento para niños y es que si bien es cierto que el setup es bastante sencillo es que creo que todos los elementos están súper bien elegidos, ¿no? desde ese widget que casi parece que está trazado con un lápiz o con un bolígrafo o algo similar hasta el pack de iconos que encajan obviamente a la perfección con ese fondo de pantalla además tiene un detalle que me gusta mucho que es que es bastante colorido pero sin ser hortera, ¿no? digamos que a lo mejor yo empiezo ahí a combinar colores sin criterio alguno y lo que me queda es algo que me quedo ciego cuando lo veo en este caso no o sea, en este caso lo que he conseguido es una configuración en la que me parece que todo encaja y bueno, obviamente para este setup de CalleFab pues bueno, ¿qué vamos a necesitar? pues lo primero Nova Launcher de aquí no os voy a contar nada que no sepáis por otro lado el pack de iconos Phoenix Icon Pack ¿vale? un pack de iconos que es cierto que yo no le conocía pero que me parece que funciona perfectamente en este tipo de estéticas o sea que es súper recomendable por otro lado KWGT que creo que en este vídeo los cuatro setups que os he traído llevan KWGT el caso es que el pack de widgets como tal es diferente y ha utilizado minimal ¿vale? un pack de widgets que también hemos visto en otra ocasión aquí en el canal y por último para el fondo de pantalla lo podéis encontrar o bien en Discord o también en la aplicación Wallspy ¿vale? una aplicación que lo mismo una galería de fotos una galería de imágenes donde vais a poder encontrar pues ya os digo fondos de pantalla para vuestros teléfonos móviles y vamos ya con el tercero de los diseños y ya os estaréis dando cuenta de que a lo mejor hay cierta temática en común en este Tunea tu Android ¿no? es algo que estoy intentando hacer en este tipo de vídeos para que digamos que haya algo que conecte los cuatro diseños los cinco diseños o todos los diseños que os traiga en este caso también repetimos con ese rollo más de dibujos ¿no? tal vez cambiamos totalmente de segmento porque ya estaréis viendo que se trata más un rollo anime no un rollo manga en ese aspecto pero aún así nos mantenemos en ese mundo y la verdad que es que este diseño que ha hecho el usuario que se llama Suárez pues me ha encantado o sea me ha encantado porque hemos visto algo parecido en otras ocasiones pero en este caso me parece que está mejor integrado todavía ¿no? es el típico diseño donde el fondo de pantalla casi se integra directamente con todos los elementos que tienes en tu escritorio y es que si os fijáis de hecho vais a ver como por ejemplo ciertas carpetas o ciertas aplicaciones están colocadas en función de las imágenes que puedes ver en el fondo de pantalla también obviamente super bien elegido el tema del widget porque encaja en esa estética que tiene todo el diseño y por último pues todo ello digamos unificado aún más por esa escala de grises con la que está hecho el setup y si os ha gustado este diseño pues obviamente ahora os voy a contar que necesitáis ¿vale? o sea no os preocupéis que ya sabéis que de eso siempre me encargo yo ¿vale? lo primero Nova Launcher o cualquier Launcher parecido ¿vale? aquí lo de antes no me voy a explayar mucho más porque es que no tiene misterio alguno lo segundo el tema de KWGT que como os comentaba antes pues también está presente en este tipo de diseños y para KWGT lo que ha utilizado es el pack que se llama Outline otro pack que también hemos visto en ocasiones anteriores aquí en el canal ahora para el tema de los iconos sí que ha ido un paso más allá porque lo que ha utilizado es Icon Pack Studio ¿vale? una aplicación que creo que también hemos hablado alguna vez de ella y que para mí es un poco el KWGT pero de los iconos es decir una herramienta que te va a permitir personalizar todos los iconos de tu teléfono móvil ¿vale? digamos que tienes ciertos aspectos que puedes configurar y que así la personalización pues digamos sea un poquito más avanzada dicho esto el fondo de pantalla que obviamente es súper relevante en este setup he de deciros que solamente está en Discord ¿vale? entonces meteros aquí en la descripción en el enlace correspondiente y ahí os lo podéis descargar y por último tenemos el diseño de ZMLin otro usuario que también ha aparecido en más de una ocasión en este tipo de vídeos porque también es otra máquina de producir setups eso sí si me estás viendo ZMLin tío no me estás poniendo los enlaces o sea porque yo me he visto unos cuantos diseños tuyos cuando he estado preparando este vídeo y oye ¿qué está pasando tío? bueno la cuestión es que este diseño que os he traído también es un poco diferente a lo que suele hacer este usuario habitualmente o por lo menos lo que yo he traído anteriormente en otros vídeos y es que me ha gustado mucho que primero sea un setup de colores claros o sea normalmente casi todos los setups que vemos aquí o que yo veo en Discord suelen ser colores oscuros o más bien colores chillones pero colores pasteles con tonos tierra colores claros es cierto que es algo menos habitual lo otro que me ha encantado es toda la composición del setup o sea desde el widget el fondo de pantalla con ese rollo geométrico que me parece alucinante o sea que es que me encanta hasta el pack de iconos ya os digo que creo que todo encaja a la perfección y es que ya sabéis que para que un setup quede bien yo creo que tienen que tener un hilo conductor es decir que haya cierta cohesión entre los diferentes elementos por ejemplo en este yo creo que hay dos cosas que le dan unidad al diseño por un lado la parte más geométrica que creo que encaja al fondo de pantalla con este caso el widget y luego el otro aspecto que tiene que me parece muy relevante es el tema de los colores porque yo aquí la sensación que me da es que esa parte de los colores del fondo de pantalla junto con el pack de iconos funcionan muy bien porque al final como os decía son colores pasteles que solamente hay un pequeño elemento que es un poquito más chillón un poquito más diferente que está en el widget y es tan pequeño que no sé creo que le da un punto y ahora si te ha gustado este setup bueno pues decirte que para ello necesitas Microsoft Launcher un launcher que es que no te voy a decir nada que no sepas solamente te voy a decir que aquí abajo mira aquí aquí tienes enlace de descarga ¿vale? ¿qué más vamos a necesitar? bueno pues necesitamos también KWGT que como os comentaba antes pues sí repiten los cuatro diseños y que en esta ocasión pues viene acompañado del pack de widgets Vanilla ¿vale? un pack de widgets que también es bastante habitual y del que tampoco os voy a contar nada que no sepáis por último el pack de iconos Kessel Icon Pack un pack de iconos que como veis yo creo que puede encajar en cualquier setup que tenga ese tono un poquito más relajado ¿no? pues esos tonos pasteles como os comentaba antes y demás y el fondo de pantalla que se me había olvidado completamente que lo tenéis en Discord ¿vale? o sea aquí igual enlace en la descripción os metéis os lleva al post original del usuario en este caso de ZMLIN y ahí os podéis descargar la imagen ¿vale? y con esto pues habríamos acabado este vídeo de Tunea tu Android del mes de septiembre como podéis ver diseños que siempre son un poco diferentes que tienen ciertos aspectos que yo creo que pueden resultar llamativos a cualquier usuario y de los que yo creo que tú puedes coger ideas para tu propio setup la verdad que por mi parte pues poco más que contarte solamente recordarte que por favor si quieres participar en esta sección envíame los diseños pero también los enlaces que es que es imposible o sea de verdad que es imposible hacer este vídeo si no me pasáis los enlaces dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy como os digo siempre espero que os haya gustado pero sobre todo que os haya resultado útil y ya sabéis que mañana tendremos vídeo nuevo como todos los días así que no os lo perdáis ¿qué tal a la gente? ¿qué tal a la gente? ¿qué tal a la gente? Gracias por ver el video